Llegadas a destiempo y una que otra confusión en ciertos hábitos, son algunos de los efectos colaterales del horario de verano. Y es que para algunos habitantes de Aguascalientes entrevistados por Quiero TV, los días pasan y simplemente no se acostumbran, ya que además de los retrasos y problemas con el periodo de sueño, hay caos y descontrol en ciertos hábitos o actividades que se tenían bajo control. El horario de verano, además de contribuir al ahorro de energía, se traduce en aprovechamiento de la luz solar. Sin embargo, los primeros días han sido complicados para la mayoría de los habitantes. ¿Ahorita ya normal? Sí, normal. ¿El primer día la levantada? Sí, cuesta trabajo, sí. Llevo a una de mis hijas a la prepa y me levanto a las 5.20 en vez de las 6.20. Y sí cuesta trabajo, pero te acostumbras a todo. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.